Música Amén 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 Que se costuma mi tiempo a ser mi amor, que se costuma mi vida a cantar. Será una dicha por y para ti, es lo que te puedo dar. Quiero vivir solamente por ti, quiero tener en esta gracia de ti, que se costuma mi cuerpo en el Señor, y se renueve mi ser interior. Quiero tener nuevo su gracia de ti, para brillar cada día tu luz, y se renueve a tragarse a tus pies, para seguir en tus pies. Que se costuma mi tiempo a ser mi amor, que se costuma mi vida a cantar. Será una dicha por y para ti, sin importar lo demás. Que se costuma mi tiempo a ser mi amor, que se costuma mi vida a cantar. Será una dicha por y para ti, es lo que te puedo dar. Que se costuma mi tiempo a ser mi amor, que se costuma mi vida a cantar. Será una dicha por y para ti, es lo que te puedo dar. Será una dicha por y para ti, es lo que te puedo dar.